Bueno, estamos hoy con Fede Molinari siguiendo estos especiales que hacemos en Rosario 3 con atletas olímpicos de nuestra ciudad y es un verdadero placer tenerlo a él que marcó una historia en la gimnasia. Fede, querido, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿todo bien? Por suerte, bueno, ya volviendo después de lo que fue el Panamericano, ya en casa, con mucho frío, pero en casa. Sí, sí, eso es importante. Otro Panamericano, ¿cuántos momentos? ¿Cuánto que te dio la gimnasia? ¿Cuántas cosas que viviste? ¿Podría decir que sos el máximo símbolo de la historia de este deporte? La verdad que sí, muchos Panamericanos. El otro día medio que estaba haciendo una cuenta y, bueno, fueron 5 Juegos Panamericanos y creo que unos 10 Panamericanos de gimnasia, unos 15 en total. Así que muchos torneos de este estilo y torneos que son muy lindos, donde me encuentro con gente de toda América que conozco desde hace muchos años. Y un torneo que me gusta mucho, porque, bueno, obviamente a nivel mundial a veces es un poquito más difícil, ¿no? He tratado de estar ahí en el top 10 un par de veces, me ha tocado estar, pero a los Panamericanos siempre me toca estar cerca del podio y eso me motiva mucho. Así que nada, es un torneo que me gusta muchísimo. Claro, obvio. Sí, sí. Bueno, en Lima te llevaste una medalla. Ahora te quería preguntar por eso, pero antes, sobre todo, como se vienen los Juegos, como en menos de, no sé, en un mes más o menos ya tenemos los Juegos, quería sobre todo consultarte por esa experiencia que un poco también, y tuyo, te debe haber cambiado la vida, ¿no? Esa de Londres 2012 cuando llegaste a la final en tu especialidad. Sí, bueno, ahí como que poco salía a la luz de lo que venía haciendo hace muchos años, fue el momento de máxima exposición en cuanto a lo deportivo, me ayudó mucho a poder llegar a otro nivel, digamos, como vos decías, por ahí un reconocimiento de un público fuera de lo que es la gimnasia artística, más del deporte en general, y bueno, un juego olímpico es un evento muy multitudinario, así que, nada, fue mi momento por ahí más consagratorio desde los resultados, pero también después de eso vinieron otros lindos momentos deportivos, no me quedo solo con aquella final olímpica, como también mencionabas, la final de Lima y la medalla de Lima para mí son importantísimas, y un montón de otros resultados que por ahí no tienen tanta difusión mediática, pero que sí son importantes a la hora de hacer un análisis y un balance de una carreta. Claro, no, obvio, obvio, desde ya, y de hecho ahora quiero que me cuentes cuáles considerás que han sido los más importantes, pero puntualmente en aquel de Londres, que claro, cuando hay Juegos Olímpicos se habla mucho más que cuando hay un Panamericano de gimnasia artística, entonces por ahí se entiende, pero en aquel momento, no sé, por unos días fuiste una celebridad, ¿no? Fue llegar ahí, a la cúspide, era el sueño de tu vida, ¿verdad? Sí, estar en esa final olímpica había sido un trabajo muy preparado, muy consciente de tratar de llegar a ese momento y de hacerlo bien, fue mi único juego olímpico y fue una muy buena participación, la idea no era solo ir a participar, sino que había que ir a competir, a buscar algo más, por ahí nadie se lo esperaba, porque cuando yo me planteaba ser finalista olímpico, casi hasta que se reían de la idea, porque para un gimnasta ser finalista olímpico en un deporte que acá en la Argentina no se conocía, era muy raro, era bastante utópico, entonces eso fue lo que marcó para mí Londres, el poder plantear un objetivo prácticamente imposible y lograrlo, eso creo que es muy valioso. Y vos, evidentemente, si alguien confiaba en eso, eras vos, ¿no? ¿Estabas convencido de que podías meterte en esa final o igual sabías que, por más de que habías trabajado mucho, iba a ser muy difícil? Sabía que era difícil, pero sabía que podía, había ido a varias Copas del Mundo en la previa de Londres, había sacado medalla en dos de ellas y ya había estado cerca de los mejores del mundo, a muy pocas décimas, centésimas, que me hacía darme cuenta que podía, entonces eso fue un poco lo que me planté en aquel momento y bueno, esa gira previa y esos torneos previos me dieron la confianza que necesitaba para poder estar de igual a igual peleando en una final de los Juegos Olímpicos. Claro, conseguiste el diploma inédito en la historia de la gimnasia artística argentina e incluso yo recuerdo haber escuchado en aquel momento que habías armado una estrategia que casi te sale perfecto, digo, que con la rutina habitual no te iba a alcanzar para agarrar una medalla y ya el diploma lo tenías e intentaste una salida, no sé exactamente la terminología o si es tan así como te digo, pero intentaste hacer algo raro y mayor para ver si te daba para llegar a la zona de medallas y por una pequeña falla ahí en la salida es que finalmente, bueno, no se dio, ¿no? Sí, o sea, la final yo había clasificado séptimo, podría haber hecho una buena serie y estar en el sexto lugar, a lo mejor quinto lugar, pero no me daba para llegar a los tres primeros entonces el objetivo de ese momento fue la misma rutina pero mejor ejecutada y mejor ejecutada significaba quedarse más tiempo en cada una de las posiciones de fuerza, mantener más tiempo y ese mantenimiento que daba una calidad mejor a la rutina era un cansancio acumulado también para llegar al final, que bueno, era un riesgo porque sabía que, no sé, como que te diga si un corredor de 100 metros corre más rápido en alguna parte de la carrera capaz que no llega al final o se cansa antes o un corredor de 400 metros no regula en ciertos momentos y bueno, era darlo todo y ver hasta dónde aguantaba la máquina, vamos a decir la verdad que fue una muy buena rutina con el problema de que en la salida, al estar un poco más cansado costó un poquito más la rotación y bueno, eso hizo que pierda un poco la noción del suelo, del piso y me fuera para adelante y no pudiera terminar la rutina como esperaba así que nada, fue a arriesgar un poquito para tratar de ir por la medalla y sabiendo que el diploma ya estaba en el bolsillo Claro, claro, obviamente. Bueno, igual después ganaste una medalla panamericana en Lima que no es poca cosa, ¿no? Eso también, ¿qué momento? Ganar una medalla panamericana Sí, una medalla muy buscada porque la verdad que había tenido mucha mala suerte en general en lo que es mi carrera dentro del ámbito panamericano sobre todo juegos panamericanos, varias lesiones me llevaron en 2011 fue un año antes de los Juegos Olímpicos quedé octavo en la final de Anillas con una lesión también en el hombro que me estaba frenando mucho y así en el 2007 no ingresé a la final en el 2003 tampoco, en el 2015 era mi mejor momento y venía de salir campeón en la Copa del Mundo de Portugal donde le había ganado a la mayoría de los que estaban ahí en esa final panamericana y lamentablemente por las razones de este deporte, la subjetividad y demás me quedé sin nada, así que ese tipo de cosas fueron un poco frustrando mis objetivos en los Juegos Panamericanos hasta que por suerte en Lima se pudo dar esa tan buscada medalla durante tantos años y como sacarme también una mochila encima Claro, sí, imagino lo importante que habrá sido para vos haber ganado esa medalla y ya que está, a ver, en su momento lo hiciste público así que por ahí para el que no conoce la historia lo quería compartir y que lo cuentes vos lo que pasó cuando tenías esa medalla seguramente lo vamos a poner como un link también para que la gente lo pueda ver ese momento fuera del deporte y posmedalla cuando te estaban haciendo una nota y tomaste una decisión en tu vida lo podés contar, si no querés no pero bueno, como lo hiciste público supongo que no tendrás problema Sí, en aquel momento decidí bueno, de casualidad en esa nota que me estaban haciendo para la televisión después de la medalla apareció ahí en la zona mixta mi mujer no mi mujer, pero mi mujer Paula y bueno, nada tomé la decisión de proponerle matrimonio en ese momento ya que estaba ahí que la tenía enfrente en la tele dije el mejor momento y más inesperado para ella y darle una sorpresa y una linda alegría así que nada por ahora no nos casamos ya pasaron dos años pero la idea era casarnos el año pasado y toda la pandemia nos demoró la celebración pero ya vendrá seguramente un periodo de mayor tranquilidad en donde se puede hacer este tipo de eventos con la gente que uno quiera y la verdad es que hacerlo con restricciones tampoco me gustaría porque quiero que sea una linda fiesta con toda la familia de todos así que hay que esperar hay que esperar que se pueda seguro, seguro ya faltará poco pero fue un muy lindo momento gracias por también por también recordarlo quería preguntarte puntualmente de los Juegos Olímpicos si tenés al margen de tu participación obvio que para vos es lo más importante si tenés algún otro recuerdo muy fuerte que te haya quedado de Londres no, tengo recuerdos de compartir en la Villa Olímpica con todos los muchachos de básquet con Manu con Escola con Nocioni con Roberto ahí en tomar mates y estar en la Villa y charlar y con Lucha y Mar y con Del Potro y con Cris Maniche en aquel momento lo acompañé mucho porque yo me quedé hasta el final de la competencia y él ganó la medalla de oro y nos quedamos cuatro o cinco días más recorriendo distintos eventos y Seba en aquel momento había estado en la Cuspie también un momento que explotó por todos lados y todo el mundo hablaba de él y bueno y recuerdos muy lindos de todos esos grosos del deporte y de cruzarme con Serena Williams con Silvay Eva y sacarme fotos y ese tipo de cosas la verdad que son muy lindas para recordarlo claro incluso me inolvidable ¿y cómo ves a la gimnasia artística en este momento? ¿es muy difícil lograr para un argentino lo que lograste vos? o sea evidentemente es muy difícil lograrlo ¿es muy difícil que se repita esto en el corto plazo? y es difícil pero tenemos chicos que pueden hacerlo hoy bueno tenemos a Martina Baminici que irá en busca de la final o la round seguramente que es la final de los 24 mejores compiten los mejores 24 que suman más en la sumatoria de los 4 aparatos en femenina ella intentará buscar esa final o la round ya llegar a un diploma obviamente no es muy factible porque estar entre los 8 se va a dificultar pero creo que ese es su gran objetivo estar en esa final de 24 tiene algunos aparatos donde se puede acercar a los 15 primeros como puede ser la paralela o el salto así que intentará ir por ese lado también buscarle alguna chance y después bueno vienen otros chicos que pueden tener posibilidades en París de estar en los Juegos Olímpicos después el hecho de llegar a una final por ahora no es muy factible pero creo que que pueden pueden trabajar y pueden enfocarse y soñarlo creo que tiene mucho que ver con con pensar que las cosas se van a dar y entrenar para eso creo que a veces nos ponemos trabas nosotros mismos los chicos por ahí lo ven como inalcanzable y creo que tienen que trabajar más en eso en que es algo posible y trabajar para hacerlo vos tenés ahí algún pupilo sé que te dedicás también a la docencia a esto bueno sos un baluarte y un símbolo y una de las grandes promesas nacionales es Julián Jato a quien vos entrenás probablemente porque no puedas soñar con París sí bueno con Juli estamos trabajando para eso la idea es llevarlo lo mejor posible en estos tres años que queda hasta el mundial donde se clasifica para ese juego olímpico así que hizo una muy buena preparación para este panamericano fue el mejor argentino quedó en el octavo lugar el tercero clasificó a los Juegos Olímpicos así que quedó ahí nomás a un par de puntos eso le abrió mucho las ganas y las energías para trabajar en busca de este sueño olímpico y vamos a tratar de lograrlo en París así que creo que por ese lado Julián va a estar muy enfocado y bueno después buscaremos alguna final individual en algún aparato creo que trataremos de pensar si se da la clasificación a París por ahí paralelas o suelo o barras son aparatos donde él está trabajando muy bien y puede tener alguna chance de estar cerca de por lo menos como te decía los 15 mejores del mundo y es donde vamos a tratar de enfocarnos en el caso de que se dé la clasificación a los Juegos Olímpicos claro bueno es joven puede hacerlo y además tiene un buen maestro eso está claro es joven tiene 21 años en la gimnasia masculina el crecimiento es bastante digamos prolongado hasta los 26 27 años se puede seguir creciendo así que tiene todavía un buen trecho para trabajar y sí yo confío en que él puede ser olímpico puede tener posibilidades de estar cerca de una final bueno ojalá ojalá un par de cuestiones puntuales sacándote de esto y agradeciéndote también todo este tiempo por un lado quería que me cuentes un poquito de esta cruzada solidaria de la que sos parte con la importancia que tiene esto más en la situación que estamos viviendo en este momento bueno estamos con con Sangobain una empresa de materiales de construcción que es sponsor de varios deportistas argentinos y todos los años apadrinamos un proyecto solidario en este caso me tocó en la matanza siete comedores que estamos brindando todo el material para que puedan tener el lugar adecuado para poder darles de comer más o menos a 700 chicos 100 en cada uno de estos comedores son siete en total y bueno hemos donado alrededor de 600 bolsas de material que son materiales ya que se llaman premezclas que ya están como pre preparados con un poco de agua ya tenés el revoque tenés el piso podés tener la aislación bueno un montón de cosas que sirven para terminar todos los lugares así que a mí me encanta porque es una una actividad que que te brinda un premio desde otro lado desde el lado más humano más tratando de de bueno de colaborar y los chicos que ayudamos y las chicas donde donde vamos nos demuestran mucho cariño y eso te reconforta porque notás que en este contexto de pandemia ellos están muy agradecidos así que nada tratamos de de hacerlo mejor y de ayudar lo más que podamos qué lindo qué lindo lo que contás bueno la verdad que felicitaciones por eso y decime ahora que más o menos ya tu carrera está llegando a tus fines eso ya también lo habrás planteado ¿por qué lado vas a ir? ¿vas a entrenar? ¿qué es lo que sabés? ¿te vas a dedicar no sé a trabajar en extravaganza con Flavio Mendoza que en algún momento lo hiciste y te fue muy bien vas a combate ¿por dónde va tu vida? no, no yo en este momento bueno todavía tengo algunos objetivos que trataré de seguir cumpliendo en lo deportivo pero yo me enfoco mucho en las escuelas hoy tenemos seis escuelas de gimnasia y estoy coordinando el trabajo de todas no estoy muy en el día a día de los entrenamientos de los gimnastas me dedico solamente a entrenar a Julián y después tenemos entrenadores de masculina y de femenina que se ocupan de todos los demás gimnastas así que mi rol dentro de las escuelas es una especie de coordinador general de tratar de ver que todos los profesores tengan lo que necesitan que los gimnasios estén en condiciones que los padres estén conformes con las actividades de resolver las situaciones de los contratos que tenemos por ahí con los distintos locadores bueno toda la logística para que toda la estructura funcione hoy estamos manejando alrededor de 700 800 chicos y chicas entre todas las escuelas y la verdad que es una movida muy grande y requiere de mucho trabajo así que estamos enfocados en eso fuera de lo deportivo mirá vos que bueno no sabía que eran tantos chicos así que mirá la verdad que también felicitaciones por eso yo te quise retirarte y cara que estás llegando a tu fin digo debe faltar poco pero no qué objetivos tenés ahora en el corto plazo los objetivos son año a año este año bueno era el panamericano el principal por suerte se pudo cumplir con con creces y ahora viene el sudamericano en noviembre en Argentina en San Juan es el siguiente objetivo no hay más nada así que una pequeña pausa de unas semanas ahora y ya enfocarme en ese en ese segundo objetivo que realmente me motiva mucho competir en casa y tratar de de subirme a lo más alto el podio obviamente sería el objetivo principal y a fin de año seguir pensando a ver si hay nuevas cosas para plantear es difícil decirte hasta cuándo porque dependo mucho del físico la cabeza quiere pero a veces el físico no acompaña y bueno costó mucho llegar a este panamericano fueron meses muy duros de entrenamiento con mucho dolor con mucho mucho sufrimiento a veces pero bueno después la recompensa vale la pena así que hay que ver paso a paso bueno y por último ves a la la gimnasia artística como un deporte que pueda en el corto plazo sacando estos Juegos Olímpicos empezar a tener mejores resultados que se pueda mezclar más gente en los lugares que estuviste vos o necesita más apoyo ¿cómo está esa cuestión? yo creo que está está bastante bien la parte digamos de la calidad de entrenadores de la cantidad de gimnasios hay muchos chicos que hacen gimnasia creció mucho el deporte la federación acompaña la verdad que es una federación muy presente y bueno después la parte económica el ENAR siempre está es un ente que nos viene apoyando hace varios años y con profesionalismo y después bueno cada gobierno de turno va va apoyando como puede por ahí siempre cuesta un poco más sabemos que hay otras prioridades más en una pandemia pero bueno la idea es tratar de lo que nosotros hacemos lo que a mí me corresponde que son mis escuelas yo trato de de ser autosuficiente y no tener que depender de otros organismos tratamos de bueno de generar los recursos necesarios para poder tener una infraestructura y un staff docente a la altura de las circunstancias para poder hacer que esta academia y este deporte funcione lo mejor posible perfecto perfecto Fede querido bueno te agradezco mucho estos minutos que charlamos ha sido un verdadero gusto para mí para todo Rosario 3 Radio 2 tenerte con nosotros felicitaciones bueno en algún momento pronto te estaremos molestando para alguna otra cosita gracias de nuevo por este por este tiempo ha sido un lujo para nosotros tenerte bueno gracias Javi saludos a todos ahí en Rosario y bueno cuando quieran seguimos en contacto un abrazo grande gracias Fede querido bueno mil gracias de verdad por el